Guillermo Paz Manuel de manera exclusiva nos da a conocer que ya Interpol podría o tiene ubicado a Axel López y en los próximos días podría darse su captura. Guillermo, con usted. Gracias compañeros en los estudios de Canal 11. Efectivamente estamos confirmando esta información de última hora. La Policía Internacional Interpol ya tiene en su poder la notificación roja para capturar en el país que esté a Axel López y traerlo a Honduras para que responda por los delitos de fraude en contra del Estado hondureño. Me acompaña el subcomisario Cristian Nolasco. Él es el director y jefe de la Unidad de Comunicación Interinstitucional de la Dirección Policial de Investigaciones. Subcomisario, ¿se puede confirmar esta información? Así es, estamos revisando específicamente aquí estamos en la unidad Interpol de la DPI. A mi espalda están todos los sistemas internacionales donde se revisa a través del I-24-7, a través de la red internacional de Interpol, entre otras plataformas, donde Honduras como estado parte de Interpol de los 195 países que componen Interpol, ya se verifica y se consulta mediante el buscador y Alex Gamaliel López Guzmán, en efecto, tiene una notificación roja vigente, una alerta roja, como decimos comúnmente, en el cual consiste que en cualquiera de los 95 países que él se encuentre, o cualquier autoridad de justicia o de seguridad logre a requerirlo, lo que procede es la expulsión de ese país, usando los convenios internacionales, lógicamente, y respetando lo que es los derechos humanos y todo lo que es el debido proceso, se expulsa hasta llegar a territorio hondureño. Bueno, precisamente en ese momento, pues, se le va a ejecutar esa orden de captura que es emitida por los juzgados de letras de lo penal en materia de corrupción, en materia de corrupción, lógicamente, en el país, es que tiene un supuesto delito pendiente, lo que es un fraude en contra de la administración del Estado de Honduras, en el cual este ciudadano de nacionalidad, guatemalteca, lógicamente, se está haciendo todo lo posible para detenerlo y someterlo a justicia lo más rápido posible. Muy bien, muchas gracias al subcomisario Cristian Nolasco. De última hora se confirma que ya está la notificación roja o alerta roja en manos de Interpol para proceder a la detención y captura y traslado inmediato al país del guatemalteco Axel Gamaliel López para que responda por delitos por haber vendido las chatarras móviles que tienen en situación precaria a las autoridades sanitarias de nuestro país. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios con ustedes adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.